Buenas noches Andorra Buenas noches No me creas que voy a estar jugando sin parar Este juego sin fin ya poco tiene de verdad Si el amor se siente como un plomo no va a explicar Es intenso, tierno, duro, fuerte, oculto, complejo Tan disimulada de la fantasía es el mundo en realidad Como a morirse al cielo sin recordar que lo dejan En el plomo y en el convivio Y así ha podido E con mis años Solen y volen a rezar Desde el vientre ¡Ah, te sacan! ¡Ah, te sacan! ¡Ah, te sacan! ¡Ah, te sacan! ¡Ah, te sacan!